Más burocracia. María Fernanda Cabal se va en contra Francia Márquez por el Ministerio de la Igualdad. La senadora del Centro Democrático se refirió a los 744 puestos que generará esta cartera y a los cinco viceministerios. La vicepresidente Francia Márquez aún no se posesiona como Ministerio de la Igualdad y ya está recibiendo críticas de la oposición debido a la supuesta burocracia en la cartera que dirigirá. Este 29 de junio, por ejemplo, fue cuestionada por la senadora María Fernanda Cabal. La congresista del Centro Democrático se refirió a la cantidad de puestos que se generarán desde el ministerio y el costo que implica la nómina que tendrá a su cargo la vicepresidente. Francia Márquez tendrá a su disposición cinco viceministerios, 20 directores técnicos, 32 directores técnicos departamentales, 21 asesores. Con esos 500 mil millones de pesos de presupuesto pagará 744 puestos. Más burocracia, expuso María Fernanda Cabal. Pero no la primera vez que se critica al Ministerio de la Igualdad. De hecho, cuando el presidente Gustavo Petro anunció los cinco viceministerios fue igual. Hay otra serie de divisiones administrativas que se van a generar en el Ministerio de la Igualdad, que también son, en cierta forma, innovaciones que ya estaban en las alcaldías, pero que la nación no tenía. Son cinco viceministerios, pero aparecen por primera vez en la nación. Uno se dice, ¿qué hasta ahora cosas como estas? Pero así es. Entonces son, el viceministerio de la Juventud. No recuerdo si hay uno LGTBIQ+, o si es una dirección. Hay una serie de direcciones para las personas con discapacidad. Un poco los grupos poblacionales que han sido agredidos por la desigualdad, expuso el pasado 6 de junio el mandatario. En ese entonces, congresistas como Miguel Polo Apolo ya habían expresado su descontento hacia la nueva cartera. ¿En qué contribuye tener un viceministerio LGTBIQ, de la mujer, de la juventud y de discapacitados en desarrollo del país? Esto no es más que instrumentalización de Petro y Francia a estas poblaciones para tener más burocracia que repartir, como el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Quién paga la cuenta? El pueblo trabajador, comentó Polo Apolo. Se aplazó la posesión de Francia Márquez como ministra. Pese a que desde la propia Oficina de Comunicaciones de la Vicepresidencia de la República se había informado que la posesión de Francia Márquez como nueva ministra de la Igualdad y Latidad iba a realizarse este jueves 29 de junio, el evento se aplazó. La ceremonia de reglamentación de esa cartera se fijó ahora para el 30 de junio en Manaure, en el departamento de La Guajira, pese a que en principio se había definido de manera oficial que sería en el malecón de Río Bache. La alta funcionaria del Gobierno Nacional del Pacto Histórico señaló, desde La Guajira, en donde acompaña la agenda del trabajo del presidente Gustavo Petro, que se materializará al Ministerio de la Igualdad en cumplimiento de lo prometido en campaña. Bueno, toca esperar que me posicione primero, pero claro que sí, lo haré con todo el amor y con todo el compromiso. Esto lo promovimos en campaña. Dijimos que antes de un año tendríamos el Ministerio de la Igualdad y hoy el presidente Gustavo Petro y Francia Márquez estamos cumpliendo al país, sostuvo Márquez. Ya agregó, nace esta institucionalidad que, por supuesto, va a definir programas, políticas, proyectos, presupuestos para atender de mejor manera a esta población. Bueno, yo creo que los datos estadísticos nos hablan de este departamento. La Guajira es uno de los departamentos con mayor número de necesidades básicas insatisfechas. El manáure tristemente se ha definido como el cordón de la muerte porque sabemos que hay niños y niñas que están muriendo de hambre y de desnutrición por falta de acceso a agua potable, por falta de acceso a garantías de salud y de condiciones básicas, digo.